Música Muy feliz sábado, ya llegamos a este nuevo fin de semana y escuchamos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3 del versículo 20 al 21 Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podía comer Cuando sus parientes se enteraron salieron a llevárselo porque decían es un exaltado, palabra del Señor Hoy día es un Evangelio bastante breve el que escuchamos y el Evangelista Marcos como dicen algunos que son expertos en la exégesis parece ser que pone en esta contraposición a la familia de Jesús la familia de Jesús no lograba entender lo que él estaba haciendo de hecho lo consideran un exaltado hay una traducción que dice que lo consideran un loco como que lo que estaban haciendo era una locura y no logran entender entonces vamos a ir viendo a lo largo del Evangelio que sobre todo ante Jesús tenemos que tener una actitud de dejarnos también transformar y que ciertamente como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios la locura de Dios ha hecho que la sabiduría de los hombres quede en nada y cual es la locura de Dios? La locura de la cruz Jesús es aquel que viene a traer a los hombres esta noticia en la cual Dios nos recuerda su amor entrañable a cada uno y eso no todos lo pueden entender para los discípulos o más bien dicho para los parientes de Jesús era considerado como algo que estaba fuera de todas las categorías ellos probablemente criados en toda esta sabiduría judaica donde lo principal era cumplir el sábado donde lo principal era el ayuno donde tenían que orar permanentemente mirando y recordando aquel chemás escucha Israel y repitiendo una otra llave Jesús parecía alguien que estaba contra toda norma porque había dicho que el sábado ha sido hecho para el hombre porque había hablado que el ayuno tenía un sentido un sentido en el fondo de crecer en la caridad y por otro lado que Jesús se contara con gente mala fama probablemente habrá sido para ellos un escándalo y no lo logran entender y aquí es donde uno va descubriendo que el parentesco con Jesús como lo dirá más adelante el Evangelio ya no estará dado por la sangre sino por esta actitud de hacer la voluntad de Dios en la vida hoy día cuando escuchamos el Evangelio nos puede pasar esto también considerar que lo que Jesús nos propone en el Evangelio es una locura sí, en apariencia a veces pareciera una locura pero nos quiere hacer vivir con libertad el Señor nos quiere ayudar a crecer sobre todo en esta capacidad de salir de nosotros mismos de no mirarnos ya solo en nosotros en nuestro entorno sino salir y abrir horizonte ser aquellos testigos como le invitaba ayer el Evangelio que van anunciando la buena noticia y que son capaces de amar que no se quedan solo entrampados en lo que conocen sino que se abren también a la novedad permanente que trae Jesucristo y esa novedad nos tiene que hacer salir esto que el Papa Francisco nos ha insistido tanto una iglesia en salida pero esta salida no es solamente las fronteras físicas sino las fronteras del corazón ser capaces de acoger ser capaces de recibir no excluir no ser prejuiciosos sino que al contrario que el Señor nos dé esa capacidad de mirar de ahondar y de descubrir que Él va escribiendo la historia y que nosotros somos parte de ella feliz día y que el Señor les acompañe y que el Señor les acompañe